Son 300 millones de pesos son los que aporta el sector mitilicultor en exportaciones regionales, dando empleo a 12.000 personas de manera directa y 5.000 indirectamente. Para asegurar el futuro fortalecimiento de este sector, se creó este martes el Programa Estratégico Regional para la Mitilicultura, que busca mejorar la competitividad de los productores, crear clusters de nivel mundial y potenciar el capital humano que interviene en todas las etapas de un mercado que avanza a pasos agigantados. Una industria sustentable, esa es la clave, industria sustentable en el tiempo, con crecimiento, con proyección y con incorporación o agregación de valor. Aumentar la productividad, la competitividad de este sector, generar más dinamismo, más actividad económica en la región de los lagos y por lo tanto, más trabajo, más mano de obra, más recursos disponibles para el desarrollo de nuestras comunidades. El Programa Estratégico Regional para la Mitilicultura definirá las brechas que actualmente representan un freno al desarrollo del sector, cuya producción, la segunda a nivel acuícola nacional, se concentra casi en su totalidad en la región de los lagos. Damos un paso muy importante para fortalecer esta industria que hoy día produce una gran cantidad de empleo, genera casi 300 millones de dólares en exportaciones y que esperamos que en el próximo tiempo el programa ayude a mejorar la productividad, a resolver las brechas que tiene para que sea una industria todavía más potente y más contribuyente a la economía regional. El programa contempla un plazo de tres años para dar solución a las brechas que mantienen el sector y la participación público-privada entusiasma a las más de 600 empresas que forman parte del eje productivo mitilicultor en la región de los lagos.